¡Hola aventuras! Estamos acá en Global Strike a hablar sobre ¿Valen la pena las armas gold para modo adventura? Ya saben que cuando yo menciono algo de armas todo se refiere al modo adventura, ¿ok? Y vamos a ver si vale la pena hacer esa evolución o no vale la pena hacer esa evolución del arma gold Ya que tan solamente existen 2 a 3 armas gold dentro del juego para modo adventura Y que pues sucesivamente en unas 3 actualizaciones atrás pues ha servido mucho y ha sido muy buena, ¿ok? Aunque no recuerdo muy bien cuando soltaron este, como decir, para hacer la evolución y hacer un poco más de refinamiento con el cindy Creo que fue hace 2 actualizaciones atrás cuando soltaron el it3 o cuando nos dieron la segunda parte de el it4, ¿ok? No, la primera parte del it4 Bueno, vamos a ir a la tienda, bueno, solo nada más existen 2 armas para el modo adventura y pues también tenemos a la granada La granada ya que no tiene refinamiento y no tiene casi nada O creo que si tienen con algunas piezas especiales que venden o por el momento creo que no venden Y se puede encontrar mediante marcando los días de asistencia O al momento que entras en el adventura y te dan como un bar y reclamas 10 todos los días Dependiendo también de tu VIP, ahí se puede obtener pero también cuesta gold Y pues sinceramente no valdría la pena, ¿ok? Pero estamos acá, si tenemos a la K47 gold al hacer su evolución para el modo adventura Pues lamentablemente ya no vale, ¿ok? en estas actualizaciones Pero si uno lo quiere hacer evolución por diversión o para que lo tenga Porque se ve un poco más chido al momento que tiene pues prácticamente su evolución Ya que echa un par de rayos Pues si lo tienes al 175% de cynic, todo imperfect Pues te ayudaría un poquito Pero a partir del tercer 6 para adelante pues lamentablemente ya no sirve Y si nos metemos a élite 8 pues no te va a servir Ya que el arma pues no hace mucho daño Porque ahora salen muchas mejores armas Y pues incluso diría que la Incubus o la Hell o la Railgun Pues es mucho mejor que la K47 gold, ¿ok? Para hacer su evolución Y si nos vamos al M4 a 1 para hacer su evolución Pues lamentablemente tampoco ya no sirve Porque la K47 es más fuerte que la M4 a 1 gold Si nos basamos en adventura Pero si lo utilizamos para el modo normal Pues no echa rayo Pues nada, solo tiene nada más su evolución, ¿ok? Pero te puede valer, claro Te puede servir para Hawking 1, Hawking 2, Hawking 3 ¿Qué podría decirse que te va a servir? Pues si nos metemos a Hawking 4 Podría hacer si te metes con bastantes Pero tú solo que lo pases Si es que tienes buen CP pasando los 150k Tienes pistola, granada, cuchillo, la Abyss Blade Y después que va a salir el nuevo revólver Con la granada nueva, doble, triple, granada Ahora que va a aumentar el CP más adelante Pues sí te podría servir Ya que tu CP va a pasar los 150k Y vas a equipar la K47 gold o la M4 1 gold Pero si entras así con un set normal Que lo refinas y lo obtienes mediante el juego Pues lamentablemente no sirve Ya te puede valer para el capítulo 1 El capítulo 2 y el capítulo 3, ¿ok? Si nos vamos acá a la parte Te puede servir para el capítulo 1 Que vendría a ser hasta Elite 1 Después todo el capítulo 2 hasta Elite 2 Y todo el capítulo 3 hasta Elite 3 Hasta ahí la K47 gold Y la M4 1 gold se defiende mucho Y es muy buena arma para esos 3 capítulos Para el capítulo 4 que tenemos acá Pues en Desert 4 Pues estamos acá Pues te puede servir para Desert 1, Desert 2, Desert 3, Desert 4 A partir de Desert 6 para adelante Como que ya no hace mucho daño Que ya no hace mucho daño Puedes matar, puede defenderse por el momento todavía Pero ya que vienen en esta parte Vienen helicópteros Vienen que te disparan de al fondo Vienen los que te envisten Vienen los con escudo, entre mancha Vienen los que te echan láser Pues lamentablemente Ya no te ayuda mucho La K47 gold para hacer su evolución Y aparte Algunos me dicen Oh, lo quiero hacer evolución La M4 1 gold O la K47 gold Pero el Cinex se van a demorar en hacer Pues lamentablemente no te va a servir Te puede servir Si lo quieres hacer como Como algo para distracción O para que te luzcas dentro de una sala O para que presumas Que se yo, ¿ok? Pero después ya no te va a servir Entra a élite 4 con esas armas De verdad Ya no sirve absolutamente nada Métete a 3 al 9 Tu solo pote Ok Pero si uno Un Bipocho en este tiempo Lo utiliza entrando al oro O que se yo por ahí Lo utiliza con un CP alto Que tienen más de 150 mil Y se equipan La AK47 gold Y puede ser que lleguen Más de 120 mil Pues si te va a servir Y ya que con los atributos Que tiene muy aparte El refinamiento Con sus personajes Con su pistola, cuchillo y granada El arma va a hacer un poco de más daño Pero como que ya no va a ser El mismo daño Que hacía antes, ¿ok? Y si nos vamos A la M41 Golpe Y si nos vamos a ver acá Y pues solo Lamentablemente Solo existen estas dos armas Con evolución Que se utilizan también En Adventure Pero en estos tiempos Ya no hace nada Y ya no sirve Y en las futuras actualizaciones Pues no va a servir Absolutamente nada Y el resto de armas Pues ninguna tiene Y el único que también Se defendía antes De que cambiaran Y actualizaran El modo Adventure Era también la granada Ya que esta granada Te podía aturdir Y podría ser una expansión Como rayos salían Bueno, creo que eso sería todo Y después hablaremos Del resto de armas gold Y después vamos a hacer un video Probando las armas gold En la otra cuenta Que hay varias armas gold En unas partidas Y a ver que tal nos va Bueno, nos vemos Hasta la próxima